Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José María García Álvarez Coque. Soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y estamos en el curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. La unidad 1, Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria. Y vamos a hablar en esta lección de los retos, los desafíos de la alimentación. En años recientes hemos asistido a una evolución creciente de los precios de los productos básicos. Observa un aumento considerable a partir de 2007 de precios de productos como la soja, el arroz y muchos otros productos básicos. La pregunta es si estamos ante un fenómeno coyuntural o ante un cambio estructural en los mercados internacionales. Para analizar esta pregunta tenemos que ver factores de demanda en el mercado y factores de oferta. Del lado de la demanda, se espera, según distintos institutos internacionales, un aumento considerable de la demanda de productos básicos y esta proyección en los próximos 10 años sobre el consumo de cereales para pienso anticipa un incremento esperado de 200 millones de toneladas en el consumo mundial de cereales para pienso. Esto tiene que ver con un cambio en el modelo alimenticio de muchos países, sobre todo en países emergentes donde el crecimiento económico o la ampliación, podríamos decir, de las clases medias, está conllevando un modelo intensivo en productos ganaderos, una dieta que utiliza estos productos y fíjense, la producción de estos productos no es del todo eficiente desde el punto de vista energético porque para producir una caloría que tiene que ver con un producto animal, se tienen que utilizar tres calorías de piensos o de cultivos que supone, por tanto, una pérdida de eficiencia en el proceso de producción. De lado de la oferta, estamos enfrentados a una limitación en los modelos de producción en el sentido de que la base de producción, la tierra, el suelo, el agua, la biodiversidad, están en grave riesgo. Y sí, es verdad, en los años 60, 70, todavía observábamos un crecimiento en los rendimientos de los cultivos considerable, por ejemplo, en el caso del trigo o el caso del arroz. Pero ese crecimiento de los rendimientos físicos en las épocas más recientes es menor y eso denota que esos méritos de la revolución verde ya se van perdiendo y eso tiene que ver con una sobreexplotación de los recursos naturales que observamos en amplias zonas del planeta. Nos planteamos si es posible, por tanto, un cambio de modelo, lo que iremos viendo en próximas lecciones. Y también lo que se observa es una creciente vinculación entre los mercados de energía y los mercados agrarios. En esta gráfica lo que tenemos es un índice de precios sintético de los productos agrarios y un índice de precios sintético de la energía. Vemos que la energía manda y manda e influye sobre la agricultura. Influye de dos maneras. Por el lado de la demanda, el incremento de la demanda de energía está presionando sobre la necesidad de utilizar tierras para cultivos energéticos. 100 millones de hectáreas en la actualidad. Tierras que se están detrayendo de la tierra utilizada o potencial para cultivos de productos de uso alimentario. Y por el lado de los costes de producción, también está afectada la agricultura, porque nos hemos visto abocados en amplias zonas del planeta a modelos de producción intensivos. ¿Intensivos en qué? En fertilizantes, en carburantes, en agroquímicos, que son muy dependientes de la energía. Y por tanto, el incremento de precios de energía está elevando los costes de producción y también se ve afectada la rentabilidad de la agricultura. Porque el sector agroalimentario o los sistemas agroalimentarios que tienen un gran componente local, hay que pensar en zonas donde el sistema agroalimentario tiene que ver con comunidades rurales, comunidades campesinas, donde hay mercados locales. Bueno, pues cada vez, cada vez, este mercado agroalimentario o este sistema agroalimentario está más integrado en una economía global y se ve sometido a presiones de orden diverso. Presiones macroeconómicas. Presiones, tipos de cambio, crecimiento económico, tasas de interés, presiones políticas. No sólo hablamos aquí de los subsidios, de las intervenciones de precios, sino también las regulaciones que hay en los mercados de tierra, el derecho al acceso al agua, todos los aspectos de derecho que afectan a las economías campesinas. Los mercados de capital, las fuertes transferencias de capital o inversiones transnacionales para compra de tierras, o a veces también la utilización de los bolsas o los mercados de capital para especulación en productos agroalimentarios como si fueran acciones o cualquier tipo de activo financiero. Los vínculos energéticos a los que nos hemos referido anteriormente y, en esos momentos, como gran desafío, la variabilidad, esa volatilidad que hemos visto también en la primera gráfica, esa gran variabilidad de precios, por también ese cambio relacionado con el calentamiento global que nos tiene que hacer reflexionar sobre qué modelos de producción son los más adaptables a esa nueva situación. En resumen, se observa un cambio estructural en los mercados agroalimentarios y los sistemas agroalimentarios se están viendo afectados por factores de orden diverso que afectan a la demanda mundial y a la capacidad de producción de una manera sostenible. En cada lección hemos utilizado una bibliografía que les mostramos en la transparencia y también les invitamos en la página correspondiente a consultar una serie de fuentes por si quieren más información o profundizar en el tema. Muchas gracias por su atención.